Somos al cibón Por la derecha de la muera Vuelo a la muerte Vuelo a la muerte Que la gente se va a quedar Que la gente se ha dado Con la fuerza Se va a quedar con la fuerza La fuerza En la fuerza Que la gente se va a quedar ¡Gracias!